Les costó mucho el primer tiempo. Sí, bueno, salimos ansiosos a querer remontar el partido, querer ir a buscarlo del primer minuto. La cancha estaba imprecisa, estaba rápida, nos costó afianzarnos ahí adelante, pero bueno, gracias a Dios nos convirtieron y pudimos salir en el segundo tiempo. Decidimos ganarlo, intentamos los 90 minutos y gracias a Dios pudimos sacar la victoria acá en casa que no pudimos tenerla la semana pasada. ¿Qué hablaron en el descanso? Porque Temperley no lo dejó jugar, no lo dejó salir cómodamente, no lo dejó prácticamente hacer el fútbol que ustedes están acostumbrados, por eso también se incomodaron y no pudieron tener el buen juego. Claro, bueno, Temperley vino a cortar la línea de juego, nosotros no tuvimos mucho juego el primer tiempo, creo que el segundo salimos con otro carácter, otro pensamiento. Vimos video que ellos dejaban mucho espacio al lado del 5, entonces con la entrada de Humberto, con la entrada de Andy, que se tiraba más atrás, pudimos agarrar la pelota. Y el partido estaba por los costados, ¿no? Una pelota mía que justo me meto para el medio y entra Fabi, y otra también, ahí un remate y en el rebote pudo empujar la Dami. ¿Sirve para levantarse nuevamente anímicamente, para ser fuertes y ver lo que viene, porque es un plantel muy joven? Sí, la verdad que sí, los partidos que perdimos, los perdimos yo creo que mala suerte, no veníamos teniendo la suerte, teníamos la primera fecha que entraban todas, pero bueno, el fútbol es así y siempre hay una pizca de suerte, hoy entra, mañana no, y nosotros siempre intentamos jugar, siempre tenemos el pensamiento de ir, de ir, de ir, aunque las cosas no salgan, este es nuestro juego, y esto es lo que Defensa viene demostrando del campeonato, del campeonato. Nicolás, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes.